Doctora Corazón Qué bonita es usted, doctora Corazón De usted me enamoré Y ahora yo le pido, cure este mal El diagnóstico dice, enfermedad de amor Y escriba con sus manos, la receta de amor Y deme el tratamiento que me pueda curar Usted es el remedio que curará mi mal Usted es la medicina y ya no tarde más Que en su receta diga, tomar cada segundo gotitas de tu amor Tomar cada minuto gotitas de pasión Resétenme sus besos, resétenme ternura Y por toda la vida, resétenme su amor Doctora Corazón Deme la solución y no prolongue más Esta cruel agonía Necesito de usted, de usted todos los días Yo quiero amanecer soñando junto a usted Y escriba con sus manos, la receta de amor Y deme el tratamiento que me pueda curar Usted es el remedio que curará mi mal Usted es la medicina y ya no tarde más Que en su receta diga, tomar cada segundo gotitas de tu amor Tomar cada minuto gotitas de pasión Resétenme sus besos, resétenme ternura Y por toda la vida, resétenme su amor Y escriba con sus manos, la receta de amor Y deme el tratamiento que me pueda curar Usted es el remedio que curará mi mal Usted es la medicina y ya no tarde más